Vamos a jugar mi primer partida En Híjole, ¿cómo se llama esta madre? Restaurante, güey, ni siquiera sé cómo va a estar el pedo Es una partida ya comenzada No, güey, ni sé que me vaya a tocar Ah, bueno, por lo menos me van a tocar este Ser CGO, güey No sé qué esperar de la escopeta, gente, de verdad No, no sé, güey, siento como que Ok Soy una reina zombie, ni siquiera tengo a la reina zombie Y aquí no sé cómo No, en serio, güey No, güey, qué pedo, güey Ustedes de puta, no, a ver cómo es el puto mapa, a ver Es como gasolinera, güey Es como fuel depot, güey Bueno, gasolinería se llamaba, güey ¿Dónde vas, pendejo? No, 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 mi escopeta, güey No mames, ¿es en serio? Lo que no entiende es por qué es zombie Y habla como ser humano Vamos Espérate que me un puto me está tirando por la espalda Ahora sí ya me acostumbré a la sensibilidad Eso me pasa por jugar otros gears que no son las Nyam 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 sesos A la verga ese wey se está rifando Apunten a mi blanco No mames, neta No, espérame Hola pendejo No mames Me pasé de verga con este pobre hombre Eso, nyam 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 Ay no mames wey Esa es la arreglada que le dieron a la escopeta Para de mamar wey No wey, arreglaron mis huevos wey Pero bueno vamos, calma, si se puede Tengo que sacar el fuá Apunten a mi blanco A la verga me robé una primera vez No wey Ah me pegaron entre dos wey No mames, neta wey Really nigga Se maman estos wey Bueno, ya ganamos por lo menos Ya gané una ronda por lo menos wey Esto ya, ya salgo wey No mames wey Su puta madre A ver, vamos a ver el mapa cenital Motel, motel Está grande el mapa eh O sea, no está así como que muy pequeñito Que digamos Vamos por este lado de acá Hay granadas Vamos a rubir De verdad No creanme No veo que puta actualización Hicieron a la Nasher wey Que tanto maman Que ay Que lo hacía Sparty Que Ya la calibramos Y su puta madre Y yo veo esta mierda Yo siento esta mierda igual Que te roba igual Yo siento que el problema No es la escopeta Toma Puta pinche humo de mierda O sea, el problema no es la escopeta El problema es que Ya está El problema es Puta madre Quítate El problema es Que hay una latencia muy mala En esta madre Mira, por ejemplo Ahí le pegué de frente No más le hice 40 de daño Dime tú si no es mamada Pero bueno, en fin Hay que quejarse Hay que jugar Yam, yam, yams Eso Reviveme No ves a mamada Ah bueno Se la creó La computadora Le creó todo Pero a los seres humanos No Me la voy a llevar Ahora si Yo se fui porque Patio soy Es un esterego Toma Muévete Hagámoslo Hagámoslo Hijo de su puta madre No mames Me tiró con odio El cabrón Con su lancer Hijo Me voy a chingar Ese pendejo Que está ahí Hola pendejo Oh no man Pobrecito cabrón No mames Me rifé Como los pinches Grandes No pobrecitos Me lo estamos Gostando de agua Preciso que abandone Toda actividad Los kills ¿Qué? 8% Me gustaría Me gustaría que recalibraran El puto cerebro Del pendejo Que hizo Los porcentajes Ese puto Le deben de recalibrar El pendejo El pendejo Enemigo Enemigo Localizado Ay papá Una voltea a tiempo Toma Vamos Vamos Yo me lo iba a robar A la verga Vuelve aquí No hemos terminado No sabes usar esa mierda Y yo la sé usar Vamos a ver Por acá Por acá No mames Me pasé de verga Con esos pobres hombres Ay wey No mames Mucho manera más ortodoxa De pegarme Menos ortodoxa De pegarme ¿Dónde vas Pendejo Eso Muy bien Muy bien No mames No mames Fue mi culpa Que me enemigo Localizado El tercero Eso 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 ¿Qué, qué, 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 qué No, ya Me lo quitaron como en el box Ya le estamos dando esos putazos Y no Que hice Mel Descasado No Si estuviera casado No mames No estaría jugando Puta madre Bueno vamos a ver Porque debe de tocar el otro mapa Así es que vamos a aventarnos Los dos pinches mapas Por supuesto Aquí Eso Eso Un rey de la colina En Ciudad Antigua Bueno Esa es la que vamos a jugar a continuación Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Bueno Sí señor Sí señor Sí señor